Es un homicidio doloso entre dos personas que habían estado previamente en reunión social en casa de uno de ellos. Al calor de las copas se golpean entre sí. Uno de ellos decide pasar de los golpes con los puños a los golpes con objetos. Con una piedra le causa la muerte. Se le dio intervención al Ministerio Público y en este momento la Policía Municipal de Rosarito aseguró al presunto responsable. Está detenido y será puesto a disposición del Ministerio Público a la brevedad. Estamos en la elaboración del parte informativo interior de una casa, pero yo preferiría de estas particularidades podérselas dar un poco más tarde para no darles imprecisiones ni generalidades. Lo importante es que el homicidio esté resuelto porque tenemos capturado al detenido y lo pondremos a disposición del Ministerio.